¿Qué fue la Dirección Nacional de Arquitectura? La Dirección Nacional de Arquitectura, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, colaboró con el 50% de lo que fue la obra edilicia, la reforma edilicia que se llevó adelante aquí en esta casa. ¿Qué fue lo que se realizó puntualmente? Bueno, la reforma consistió en un reciclaje integral, todo lo que es la sanitaria, baño, cocina, el mobiliario, lo que es los baños y la cocina, pisos, eléctricas, cielorrasos. Realmente la casa recibió un impacto importante con respecto a lo que es la remodelación y además la integración de algunas habitaciones para generar ambientes más amplios para el desarrollo de la institución. ¿Son usuales desde la dirección estos involucramientos, estas participaciones? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un programa que se llama Convenios Sociales, que justamente de lo que trata es del apoyo a las distintas instituciones, asociaciones civiles sin fines de lucro tienen que ser con esa característica y bueno, nos hacen una solicitud formal al Ministerio, dirigida al propio Ministro y de ahí es que los equipos técnicos del Ministerio analizan e informan a los representantes políticos para tomar estas decisiones. ¿A nivel local tienen alguna otra obra proyectada? A nivel local en este momento con respecto a lo que es Convenios Sociales, ya se, esta es la segunda que se inaugura este año, yo les decía a sus compañeros hace un rato que ahora junto con el Intendente y algunos alcaldes del Departamento vamos a estar teniendo instancias de reunión para que de alguna manera nos ayuden a acercarnos a las instituciones del Departamento porque entendemos que esa es la manera, apostando a la descentralización y de esa manera poder llegar con estos programas.